hola qué tal mis amigos mis amigas de farming hoy estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre la sección de mapas vamos a hacer un recorrido por uno de los mapas que a mí me encanta este mapa tiene muchísimas cosas que es el mount wyoming nada vamos a hacer una recorrida para dar los puntos más importantes que tenemos que podemos hacer en el mapa y demás ya hemos estado con el tema de los animales nuevos hemos hicimos un vídeo en el cual le instalamos este este mod para tener nuevas especies de animales y ver a todos los animales desde que son crías hasta que son adultos todos los estadios no de edades bueno espero que les guste decir hoy nos vemos en el vídeo hasta luego bueno este sería lo que es el mapa es el mountain wyoming es un mapa que tiene muchísimas montañas vamos a empezar a entrar en lo que es el juego vamos a confirmar el personaje bueno de entrada aparecemos en una arriba de una montaña tipo como si fuese un campamento no tenemos todo aquí con el fuego y tenemos nuestro vehículo si entramos como como cosa como una granja no si entramos como granje como nuevo granjero como encargado perdón si entramos como encargado no tenemos la camioneta pero aparecemos en el mismo lugar estamos en el medio de la nada a ver si aquí lo ven estamos en esta parte de la ría donde dice el mountain si sería lo que es el cerro este que nos está dando la elevación y todo sería uno de los más altos no nos está dando las alturas de los de los cerros no tenemos 234 247 pies deben ser estos metros no sé en qué unidades la marca en el mapa si es el más alto 254 que está acá bueno este es el mapa es un mapa muy grande donde tenemos varios campos nos atraviesan dos ríos tenemos el río este el river el y tenemos el este otro río que está aquí abajo otro brazo del río tenemos todo esto que está acá es todo todo árboles para poder trabajar con la industria forestal aquí también tenemos árboles y bueno tenemos campos atravesados aquí en lo que es el como si fuese un valle está muy muy bonito lo que es el mapa tenemos entonces aquí la lo que es la montaña en el cual podemos acampar y bueno después tenemos el camino hacia abajo que nos va a llevar al a la parte inferior del mapa bueno este mapa como se ve bueno tenemos el final del mapa no es que si nos cae el jugador y termina ahí todo en blanco sino que vamos a subir a la parte más alta aquí de la montaña de lo que es la montaña de arriba así se ve todo el valle de aquí arriba y ahí tenemos todo lo que es el valle todo lo que es el valle tenemos ya gran parte cuando empezamos tenemos gran parte de tierra es un rancho bastante grande bueno y ven que donde termina el mapa no queda en blanco sino que tiene sus montañas sus campos y demás sus árboles entonces da esa sensación de que estamos en medio de las montañas vamos a hacer una recorrida así por encima de lo que es el mapa todo esto es el camino que nos lleva a la parte de donde están los este es todo camino montañoso hasta la base de la montaña que tenemos aquí abajo hasta la base de la montaña donde nos lleva, nos transporta a nuestra tierra apenas empezamos el juego, tenemos aquí nuestra tierra este es con el equipo que contamos cuando empezamos como granjero si empezamos como encargado tenemos que comprar tierras y demás y bueno todo esto no lo tenemos ven que son campos muy muy grandes bueno el mapa cuenta con lo que es la tienda si esta es una tienda donde compramos los vehículos tenemos bueno diferentes puntos de venta aquí en el mapa lo vamos a ver todos los puntos de venta que tenemos bueno acá tenemos para vender aquí también este es también el restaurante aquí tenemos una producción de azúcar tenemos la carpintería bueno aquí tenemos bueno panadería aquí tenemos astrería bueno hay unos cuantos para comprar lo que son semillas tenemos el vendedor de animales aquí aquí tenemos lo que es el vendedor de animales tenemos bueno aquí dijimos lo que es el vendedor de animales tenemos producciones aquí tenemos el molido de grano aquí tenemos el ferrocarril si el ferrocarril tenemos es un tramito del ferrocarril que viene por aquí da toda la vuelta y sale del mapa pero recuerden que hemos visto en otros videos que podemos vender al ferrocarril y nos lleva a un punto de venta que no está en el mapa que nos deja bastante 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 dinero tenemos bueno como les decía tenemos campos no son muy, son campos estos campos son bastante grandecitos pero tenemos variedades tenemos con diferentes formas diferentes productos ya que empezamos a sembrar bueno después tenemos campos que podemos ir trabajando o sea podemos ir haciendo desmonte y generando nuevos campos lo que es el centro de la ciudad aquí lo vimos que son, bueno es una ciudad bastante bastante da una sensación así a montaña ¿no? bueno estaciones de servicios tenemos lugares para comprar para por ejemplo utilizar para hacer nuevos nuevos depósitos para poner otras producciones que no tenemos aquí encima nosotros ¿no? tenemos un bastante bastante grande lo que es el centro ¿no? aquí tenemos bueno podemos comprar aquí el centro este aquí podemos ubicar un transporte podemos hacer bastantes bastantes agregarle bastantes producciones nuevas o equipos o instalaciones ¿no? aparte de lo que tenemos en el juego ¿no? que por ejemplo tenemos restaurantes y demás ven que tenemos puntos abiertos para poder ejemplo trabajar para poder poner un transporte tenemos bueno aquí tenemos creo que es el otro lugar así también para lo que es venta y demás tenemos para trabajar tenemos para agregar más más fábricas ¿no? lo bueno es que tenemos bueno como acá vemos una ruta que atraviesa todo el mapa tenemos puentes hacia un lado y hacia el otro vamos a ir hasta aquí al lado bueno aquí tenemos la entrada de lo que es como si fuese un barrio ¿no? tenemos un tanque allá arriba y tenemos lo que es la ruta principal que atraviesa lo que es el campo ¿no? aquí tenemos por ejemplo algunos algunos campos para para comprar para trabajar si nos metemos si seguimos por aquí aquí tenemos lo que es un un molino ¿no? aquí tenemos el molino y nada podemos podemos comprar también tierras como para poder agregarle nuevas producciones tenemos un puente que atraviesa lo que es el el brazo del río y aquí llegamos a lo que es el vendedor de animales aquí tenemos lo que es el vendedor de animales si nos fijamos en el mapa bueno este es un sería un un lugar un mapa para hacer diferentes tipos de de emprendimientos más que nada estamos ahora nosotros estamos ubicados a ver si nos vamos a encontrar estamos ubicados aquí en lo que es el 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 mapa ¿no? tenemos para jugar hacer bueno todo lo que es el 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 panorama de lo que es una parte de cultivos podemos hacer todo lo que es cría de animales bien bien a lo a los Yellowstone al rancho Dotton pronto vamos a a a comenzar con alguna con algún algunos capítulos de la de la serie Dotton bueno bueno si se ve que bueno aparte de que tenemos bueno campos grandes ven tenemos muchísimas planicias aquí podemos utilizarlo para lo que es cría de animales podemos tenemos un rancho bastante 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 lindo aquí que podemos comprar para lo que es el el dedicamos a a lo que es la cría de animales aquí tenemos un un rancho bastante bastante lindo ¿no? y tenemos muchísimas planicias tenemos un montón un montón de de campos para trabajarlo con animales para trabajar con como si fuesen bueno podemos cosechar podemos transformarlo en campos si bien este estamos acá ahora no es un campo un campo que lo podemos que ya está armado pero podemos crearnos crear campos tenemos bastante bastante planicias para poder trabajarlo ven que tenemos un montón de de tierra tenemos caminos la verdad que está es un mapa muy grande la actividad para hacer muchísimas muchísimos emprendimientos en lo que es la en lo que es el el juego como jugar con lo que le digo dedicarnos a la parte forestal dedicarnos a la parte de animales dedicarnos a la parte de animales aquí tenemos seguro que para trabajar con lo que es minería ven que hay un montón un montón de de campos que podemos utilizar para lo que es el el juego ven las planicias que hay los campos aquí tenemos una planicia muy grande que también podemos utilizar para para poder sembrar podemos crear un campo miren que hay un campo inmenso retiramos un par de árboles y tenemos un montón de un montón de espacio para para jugar aquí aquí se ve ven que les decía que termina o sea si yo me quedo me quedo en lo que es el fondo no es algo que choca mucho sino que podemos tener una es como que como que si es el mapa para aquel lado no acá les decía lo que es la las las vías del ferrocarril ahí tenemos bastante bastante bueno la vía aquí podemos alquilar el tren podemos vender y podemos vender el producto fuera aquí tenemos lo que es una industria maderera podemos trabajar ven aquí tenemos lo que es el río que nos trae lo que es la lo que es la madera aquí tenemos unos unos hilos y tenemos puntos para puntos de venta aquí tenemos hilos tenemos la planta de biogás para producir el gestato bueno esto sería lo que es lo que es el centro lo que sería el pueblo de en este caso de Elm Mountain sería lo que es el centro urbano y después bueno tenemos lo que es la ruta principal hacia el otro lado tenemos el otro puente que nos conecta con la otra parte de la isla de la isla de la otra parte de lo que es el mapa y tenemos una entradita a todo lo que son los los campos digamos la entradita a todos los campos que son bastante grandes y tenemos a todo costeando lo que es el río tenemos granjas y tenemos una granja aquí que podemos comprar también con linda tierra y aquí tenemos lo que sería nuestro nuestro nuestras tierras cuando estamos como granjero tenemos toda esta tierra de aquí aquí la podemos ver en el mapa aquí arriba tenemos toda esta tierra de aquí cuando empezamos con lo que es el como granjero si empezamos como como encargado de granja que tenemos que alquilar comprar nosotros nuestra tierra bueno podemos comprar cualquiera pero si no tenemos una disponibilidad bastante bastante linda de lo que es tierra y tenemos también lo que son los bosques de lo que es la ruta principal de lo que es la ruta principal vamos a seguir lo que es en el mapa de lo que es la ruta principal y nos vamos a bueno de aquí terminaríamos con lo que es saliendo del mapa aquí también podemos lugar para poder poner un transporte bueno y aquí salimos ya nos vamos fuera de lo que es el mapa y terminaría el mapa aquí veo que es la ruta principal nosotros podemos bueno como hicimos recién podemos seguir lo que es un camino alternativo y vamos a pasar por un montón un montón de lagos vamos a pasar por un montón de lugares que son para para poder dedicarnos a la parte forestal aquí tenemos lo que es la montaña podemos subir a la montaña de este lado es bastante bastante lindo podemos dedicarnos también a la parte de minería aquí tenemos extracciones de minas y demás que podemos trabajar tenemos una olla para poder trabajar con equipo y si seguimos bueno aquí tenemos para comprar un campamento para poner un campamento un campamento aquí de lo que es la parte de minería y bueno tenemos secciones de bosque que son bastante bastante lindas nosotros aparecemos por aquí arriba más o menos cuando aparecemos un poquito más para la derecha y si seguimos aquí en lo que es el camino atravesamos todos los bosques todos los que son bosques vamos a ir atravesándolo hacen muchas vueltas nosotros aparecemos en el pico de ahí arriba aparecemos cuando comenzamos la partida y después tenemos todo aquí abajo también que hay grandes planicies en algunas con ya con árboles ya colocados para trabajar y otras que se pueden dedicar a ven aquí tenemos un terreno muy grande que podemos dedicarlo a o a sembrar más árboles o a hacer algún tipo de campo para poder trabajar tenemos un montón de caminos aquí tenemos por ejemplo para meter un establecimiento maderero y podemos seguir por todo lo que es el bosque y vamos a salir nuevamente a lo que es la ruta principal que ya hemos visto bueno allá engancho lo que es nuestro centro urbano seguimos acá y ahí terminaría lo que es el mapa pero está demasiado demasiado lindo se pueden hacer un montón de cosas yo estoy armando una partida en lo que es esta planicia yo estoy armando una partida estoy viendo la serie la serie en Paramount de lo que es Yellowstone el rancho Doton y nada me copé con eso y estoy trabajando estoy haciendo una granja estoy haciendo la granja del Yellowstone del rancho Yellowstone en lo que es este mapa estoy trabajando estoy armándola y nada estoy con eso la verdad que me me gusta mucho y vamos a ver si podemos en un tiempito poner lo que es la granja mostrarla y hacer una especie de de juego así del rancho Dotto que se dedica más que nada a lo que es cría de animales y vacas y demás caballos y todo eso vamos a dedicarnos con eso y un poquito lo que es la alimentación y todo eso este es el mapa entonces que les presento hoy les digo está muy lindo yo empecé a jugarlo y me reentusiasmó trabajar porque podemos trabajar con un montón de cosas al mismo tiempo podemos trabajar en esa parte estoy trabajando en esta parte con lo que son los árboles forestal aquí estoy criando animales aquí estoy dedicándome a lo que es la comida para los animales tenemos un montón tenemos minería tenemos planicies grandes acá aquí tenemos planicies acá también todas estas partes son de planicies que podemos podemos trabajarla para poder hacer campos para poder sembrar y demás y dedicarnos a una agricultura un poquito más grande que estos campitos que tenemos acá pero bueno la verdad que está muy muy lindo el mapa productos tenemos bueno tenemos los productos comunes nos agregan lo que es alfalfa para los animales y después bueno el resto es el mismo los mismos productos que venimos teniendo en casi todos los mapas bueno mis amigos mis amigas espero que les haya gustado nos haya servido esta recorrida por el mapa Elk Mountain Wyoming yo les voy a dejar en la descripción del video les voy a dejar el link para que lo puedan descargar el mapa si le quieren agregarle el mod de los animales nuevos y las especies nuevas y el tamaño o sea verlos como van creciendo lo pueden hacer también hay un video en el cual muestro como instalarlo aquí en este mapa bueno espero que les guste les sirva si les gustó denle un like un me gusta no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos pronto en otro video amigos chau 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 ¡Gracias!